Desde que sale el sol, hasta que hay vuelta en la luna De donde ahora estoy, hasta el último rincón del mundo No importa la ocasión, si tú me necesitas Dispuesto estoy a ir y obedecer Desde que sale el sol, hasta que hay vuelta en la luna De donde ahora estoy, hasta el último rincón del mundo No importa la ocasión, si tú me necesitas Dispuesto estoy a ir y obedecer Vente conmigo para ir, donde uno pueda regresar Vente conmigo para ir, hasta no poder respirar Adóndeme, me sienta, siempre en las filas me hallarás Conmigo tú, puedes jugar en cualquier lugar Cuenta conmigo Cuenta conmigo Si tardas de llamar, eso ya no me incomoda Dispuesto de ti, mis poemas, mi canción Mis horas, no importa la ocasión Si tú me necesitas, mis puestos estoy a ir y obedecer Cuenta conmigo 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 Ya no poder respirar Al volverme quieres llevar Siempre en las filas me hallarás Conmigo tú Puedes condenar en cualquier lugar Cuenta pormigo Cuenta pormigo Cuenta pormigo